¡Código Lyoto! ¡Código Lyoto! ¡Código Lyoto! ¡Código Lyoto! ¡Código Lyoto! ¡Código Lyoto! ¡Tocando fondo! ¡Tres días de puente! ¡Qué pasada! ¿Verdad? Con suerte puede que tenga la casa para mí sola. Ya, pero conociendo a tus padres no será fácil. Yo apuesto por Yumi. No os lo he dicho, pero tengo un montón de deberes. Puedo quedarme y cuidar de la casa y, si no os importa, quería hacer una reunión. ¿Una reunión para hacer los deberes o para destrozar la casa? Pues... Venga, contesta. Había pensado en invitar a mis amigos. Algo tranquilo. ¿Esos tres payasos? Papá, casi ni les conoces. Parecen muy simpáticos. Ojalá confiaseis más en mí. Bueno, pueden venir. ¡Es súper genial! Todo irá bien, ya verás. ¡Gracias, mamá! ¡Sois los mejores! ¡Buen fin de semana! ¡Qué buenas noticias! Tenemos la casa para nosotros. ¡Qué bien! Nos tenemos que organizar. No hay problema. ¿Pasa algo, Jeremy? Intento conectar con Lyoko. No debería tardar tanto. Tranquilo. Si hay algún problema, Elita te llamará. Ya. Eso espero. ¡Hora de física! Podéis iros. Y no lo olvidéis. El lunes hay examen sobre fenómenos sísmicos, más conocidos como terremotos. Cio y Benjamin dicen que van. ¿Pero qué hacemos con Sissi? No me partiría el corazón si no viene. Ella y la música tan horrible. Déjame la música a mí. Ya verás qué sorpresa te he preparado. Un DJ de verdad. Nada de música cutre. Va a ser la bomba. Genial. Hasta luego. Después iré a la compra. Vale. Mientras tanto, contactaré con Elita para que tenga cuidado. Nunca se sabe. Y ahora Ulrich se prepara para entrar en la competición. Se palpa la tensión, señoras y señores. Mientras se concentre en su objetivo. El juez va a dar la salida. ¡Bank! ¡Y allá va! ¡Qué estilo, qué agilidad y qué velocidad tiene! Ahí viene ya para entrar en el deslizamiento. ¡Perfecta coordinación de rodillas! ¡Preparado! ¡Ya! Vaya, me ha ganado. ¿En serio? ¿Ha llegado más lejos que tú? Bueno. ¿Cómo he quedado? ¡Un nuevo récord! ¿A qué viene todo este jaleo? Tengo que colgar. Código payaso gordo. Entendido. Vale. Luego hablamos. Vamos, Jim. Estamos aburridos. No hay nada que hacer. No lo entiendo. Todos los puentes os quedáis en el colegio. No vais a ninguna parte. Si os cogieseis vacaciones, podría quedarme tranquilo. Eso demuestra cuánto nos gusta esto. Así no será que vuestros padres nos aguantan, como les entiendo. Y ahora andando. Os quiero a todos en vuestros cuartos ahora mismo. Enseguida, Jim. Te toca, Odd. Me daré prisa. ¡Bang! ¿Estás bien, Om? No he batido el récord. ¿Esta es tu disyoke? ¿No la reconoces? Está en el colegio. Se llama Samantha. Nos vemos luego. Tengo cosas que hacer. ¿No nos la vas a presentar? Debe de ser ella. Diga. Es increíble. Es la quinta vez que lanzo el programa localizador. La red debe de estar bloqueada. No puedo contactar con Lyoko. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Has tenido problemas para entrar? No, nada. La valla es muy fácil de trepar. ¿Cuándo me enseñas la música? Cuando termine. Quiero añadir más cosas, pero no encuentro nada que me guste. Prueba con discos de vinilo. Hay cosas bestiales en vinilo. Si quieres, te dejo algunos. ¿Podemos dejar de hablar de música? Hay cosas mejores, ¿no crees? ¿Quieres emociones fuertes? Sí, supongo. Pues llévame a la sala de ordenadores, Od. ¡Ah! Creo que ya lo tengo. Una operación más y... Aelita. Aelita, soy Jeremy. ¿Me recibes, Aelita? Aelita. Hola, Jeremy. ¿Cómo estás? Así, así. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Me ha costado mucho contactar con Lyoko. Eso no es nuevo. Lyoko cambia constantemente sus accesos en la red. Eh, ¿juegas al ajedrez? Sí, ya voy. Vaya, ¿qué potencia tiene este? Pues no sé, ¿dos gigas? Eh, quieta. Deja eso ahí. ¿Qué haces? Si quiero hacer música, necesito un buen ordenador, pero no tengo dinero, así que tengo que destripar este. El colegio tiene seguro, así que todos contentos, ¿no? No. Con seguro no robar es delito. Además, nadie... hace eso por aquí. Eres... Shh. No me lo puedo creer, Od. No iba a robarlo, Jim. Te lo juro. ¿Qué es lo que ibas a hacer con él? Tienes mucho que explicar. Sígueme. Jaque mate. ¿Puedo intentar ganarte a un combate de karate? Venga. Sigue andando. Tenemos problemas. Esta vez, estás en un buen lío, Od. Eso seguro, chaval. Que te pillen robando un ordenador del colegio, no es como no hacer los deberes. Oye, Jim. ¿Pero qué? Esto es ridículo. Siempre que Od necesita un ordenador, le dejo el mío. Lo he hecho montones de veces. Díselo Od. Pero... Esta vez necesitaba un portátil muy potente. Y este era perfecto. ¿Y por qué no me pediste permiso para cogerlo? Me parece que habría sido mucho más fácil. Me... daba miedo que dijeras que no. ¿Qué te crees? ¿Que soy idiota? Quiero la verdad ahora mismo. Tú querías... robarlo. Esta vez irás a la junta disciplinaria. Y puede que te expulsen. ¿Eh? No, espera. No puedes hacerme eso. El uso de móviles está estrictamente prohibido dentro del colegio. ¡Dámelo! Queda confiscado. ¡Vamos! ¡JAREMY!! 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 ¡JAREMY! ¡JAREMY! Rizana ha lanzado un ataque. ¡Jeremy, contesta! Tengo que salir de aquí. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado, Od? No ha pasado nada. Adiós, tengo cosas que hacer. Solo... ¿Veis lo mismo que yo? ¡Sana! ¡Eh! Eso es muy profundo. ¡Se va a hundir todo! Vale, nos vemos en la fábrica. ¡Esperad! No puedo ir con vosotros. Samantha está encerrada en la sala de ordenadores. Vale. Empieza desde el principio, porque nos hemos perdido. Ella robó el ordenador. Intenté impedírselo, pero... Tiene muchos problemas en su colegio. Y no dije nada. No importa, tenemos que sacarla de ahí. Sí. Yo me voy corriendo a la fábrica. Primer paso, una pequeña visita al gimnasio. Espero que no haya nadie más. ¡Ahora! 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 Debe de estar aquí. Premio. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahí. ¡Oh, no! ¡Es increíble! ¡No voy a poder salir de aquí! Hay una caída de 20 metros, por lo menos. Bueno, asegúrate de atar bien la cuerda. ¿Qué está pasando? ¡Conexión! Conectando con Lyoko. ¡Jeremy! ¡Por fin! ¡San ha activado una torre! Me lo imaginaba. Ya nos ha afectado. Tómate tu tiempo y concéntrate. ¡Ya! ¡Ya! Ya voy. ¡Rápido! ¡Las escaleras! ¡Yumi! Te voy a mandar a las montañas. Tengo problemas para conectar. El aterrizaje puede ser duro. Ten cuidado. Transmitir, Yumi. Escanear, Yumi. Virtualización. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Espero que no sea demasiado tarde. ¡Sacadme de aquí! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Samantha! ¡Sam! ¡Ya llegamos! ¡Tranquila, Sam! ¡Te vamos a sacar! ¿Estás bien? Ya pasó todo, Sam. ¡Lo siento! Siento molestarlos, chicos, pero tenemos que largarnos y rápido. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Yumi, la mano! ¡Dame la mano! Gracias, Aelita. Justo a tiempo. Tenemos que ir rápido. No ha llegado ningún monstruo, pero seguro que vendrá. La torre no está lejos, en esa dirección. Va a ser un paseo movidito. Tampoco es para tanto. Si saltas, ¿cuánto debes? Si tú lo dices... ¿Preparada? 56, 57, 58, 59... ¿Pero qué pasa aquí? Ya casi estamos. Tenías razón, Aelita. No es tan difícil. ¡Cuidado! Tres amispas se acercan a toda velocidad. ¡Cuidado! ¡No te muevas! ¡Ha desaparecido de mi pantalla! ¿A dónde han ido? No lo sé. En este territorio tienen ventaja. ¿Me oye? Oiga, llamo desde el colegio. Trabajo aquí y necesito ayuda. ¡Es una emergencia! Estoy en un armario cubierto de barro. ¡Vengan rápido! No, señora. No es ninguna broma. No, no puedo esperar más. ¡Socorro! ¡Yumi! Las avistas van directas hacia ti. Pero ni me tienen en un fogo cruzado, no podré aguantar. ¡Aguanta! ¡Odi y Ulrich ya van! O eso espero. ¡Oh! ¡Ay, Ulrich! ¡Yumi, no! ¡Usa tu creatividad, Ulrich! ¡Necesitamos tiempo! ¡Vaya, qué pasada de sitio! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Por fin! ¡Yumi está eliminada! ¡Y Ailita está luchando sola! ¡Oh! No entiendo nada de esto. ¿Qué pasa, eh? Ahora no tengo tiempo. Haz compañía, Jeremy. Nos vemos luego. ¿Qué? ¡Chicas! No hay tiempo que perder. Destino en las montañas. Transmitir Ulrich. Transmitir Ulrich. ¡Escanear Ulrich! ¡Escanear Ulrich! ¡Virtualización! ¡Escanear Ulrich! A ver si con esto no os perdonas. ¡Flecha láser! ¡Has fallado, Os! ¡Ulrich, cuidado! ¡Cuidado! ¿Queréis jugar? ¡Flecha láser! ¿Qué me pasa ahora? ¡Ya vuelve! ¡Flecha láser! ¡Muy bueno! ¡Ya era hora! ¡Triplicar! ¡Ya estamos solos! ¡Socorro! ¿Dónde están? ¡Corre, Ailita! ¡Deja que Os se encargue! ¡No! ¡Ooooh! ¡Nun… ¡Ah! ¡Ah! ¡Para oeste! ¡Ooooh! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Socorro! ¡No quiero morir! ¡Volvemos al pasado! ¡Psss! ¡Se ha ido! ¿Dónde está? Ya debería estar aquí. ¡Eh! Creía que no había nadie. Tranquila, son amigos. Este es Ulrich. Y este es Jeremy. El genio que nos va a ayudar. Siéntate, Sam. Te enseñaré lo que se puede hacer con un buen equipo. Gracias. Si no os importa, concentraos, ¿vale? Main. 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 La 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 la. Gracias por ver el video.